Hoy que es el día de tu cumpleaños Hoy que es un día de celebrar Hoy que es un día inolvidable Lleno de luz porque está Jesús Hoy que es un día inolvidable Lleno de luz porque está Jesús Mis felicidades, intención para ti Que en las bendiciones tú seas el Señor Hoy que es un día de dicha paz y amor Hoy que es un día de dicha paz y amor Mil felicidades, intención para ti Que en las bendiciones tú seas el Señor Hoy que es un día de dicha paz y amor Hoy que es un día de dicha paz y amor Hoy que es un día de dicha paz y amor Hoy que es un día de dicha paz y amor